Hola que tal de nuevo amigos de Androysys Soy Francisco Ruiz Una vez más y ya estamos de nuevo aquí con todos vosotros Esta vez con una revief muy especial Una revief que muchos de vosotros me habéis demandado Vía comentarios al blog y comentarios Las diferentes redes sociales en las que participamos Como Twitter, Facebook, Google Plus, etc. En la que me habéis pedido la recomendación La revief de alguna tablet Android Dual Bot ¿Qué significa Dual Bot? Una tablet Android Que aparte de tener sistema operativo Android Pues tengamos la funcionalidad Desde el arranque seleccionar como sistema operativo Windows 8.1 Esta es una oportunidad para tener dos sistemas operativos en una tablet Y poder seleccionar con cual queremos empezar Según nuestros intereses de trabajo Como os digo, aquí tenéis la revief de una sensacional y económica Tablet Dual Bot Android 4.4 Y Windows 8.1 La cual os va a dejar alucinados Así que sin más dilación Dentro vídeo para que veáis la revief de la tablet Teclas HD 10.1 Teclas HD 10.1 Que incluso tiene conectividad 3G Pues bien Aquí en mis manos tengo la tecla X10 HD 10.1 Con tecnología 3G Y como siempre vamos a comenzar echándole un vistazo por su exterior Una tablet construida en plástico Pero que bueno, la sensación que da en la mano Es muy pero que muy buena Como podéis ver Contamos en la parte de atrás con todos estos logos En el que destaca la marca de la tablet Que es la tecla X10 HD 3G Y cuenta con el logo de Intel Como podéis ver En la parte de abajo tenemos un conector para un dock Un dock que se le puede incluir un teclado El cual lógicamente no viene incluido Y contamos con la ranura para la tarjeta Micro SIM Y la tarjeta TransFlash En esta ocasión yo tengo una TransFlash de 32 GB En la parte de atrás también podemos destacar Los símbolos menos, más y power De los botones que van en la parte de arriba Tan solo cuenta con estos dos botones físicos Como podéis ver en esta parte de acá Contamos con la cámara de 5 megapíxeles Que bueno, es una cámara que está bien No es una cámara de la cual podamos destacar nada Ya que estas tablets no son para destacar sus cámaras Como podéis ver aquí Contamos con el micro Que sería este de acá El micro Aquí tenemos una salida HDMI Para conectarla a un televisor Y en esta parte de acá tenemos El conector de jack 3,5 milímetros para auriculares Y el puerto micro USB Para la carga y transferencia de datos Así como la conectividad USB OTG Ya que vamos a poder conectar cualquier pendrive O disco duro a través de su conectividad OTG En la parte inversa de la tablet En el otro lateral No cuenta con ningún botón Así como en este de acá Ya os he dicho que están las conexiones Como podéis ver Es una pantalla de 10,1 pulgadas de diámetro En la cual se puede destacar su resolución WQXGA Lo que nos lleva a decirles que tiene una resolución de 2560 x 1600 píxeles La verdad que en cuanto a pantalla es una tablet muy pero que muy buena Cuenta con Bluetooth, GPS, A-GPS y lógicamente Wi-Fi Y conectividad ya os he dicho 3G de las cuales En la banda GSM cuenta con el soporte para 850 x 900 x 1800 y 1900 Y en la banda WCDMA para la banda 2100 Vamos a encender la tablet Y ya la tengo pre-iniciada en Android Ya que os he dicho que esta tablet es DualBot O sea que vamos a poder seleccionar Android o Windows 8.1 En este caso estamos en Android Y vais a ver como la interfaz es muy sencilla Yo aquí tengo instalado Google No Launcher Porque ya sabéis que es mi launcher favorito Viene con un launcher predefinido Que no tiene muchas opciones Pero tenemos la oportunidad de cambiar el launcher por el que más nos interese Como veis los botones son todos capacitivos O sea virtuales en la parte de abajo de la pantalla En donde podemos destacar una captura rápida de pantalla Tecleando en el botón de la cámara Volumen menos, volumen más El botón de opciones La multitarea, el botón home y el botón de atrás Decir de esta tablet, vamos a irnos a los ajustes Una tablet que va muy bien, es muy fluida Ahora veréis el test de Antutu que le hemos hecho Para que os hagáis a la idea ya que no es nada Si nos vamos a almacenamiento Vamos a poder ver como Tiene de almacenamiento interno 2 GB Y de ROM 20 GB De los cuales espacio total Ya que está sin particionar Para almacenamiento de aplicaciones Instalación de aplicaciones, de juegos O almacenamiento multimedia Tenemos 13,66 GB Libres El resto hasta 64 GB Lo vais a ver después Vamos a iniciar en Windows Es para el sistema operativo Windows Tenemos la posibilidad De insertar una tarjeta SD Como en este caso tengo yo una de 32 GB De las cuales como veis La tengo toda libre Aparte de poder insertar cualquier disco duro OpenDrive a través de su conectividad USB OTG Otra de las cosas con las que cuenta esta tablet En la que a destacar cabe Aparte de su fluidez Es su procesador Un potente procesador Firmado por Intel El Intel 3736F El cual tiene 4 núcleos Y corre una velocidad máxima de reloj De 2,16 GHz Como os digo es un sistema operativo Es una tablet muy buena Para el que no quiere elegir Por un sistema operativo solo Sino que quiere disfrutar De Android y de Windows En una misma tablet Como veis Podemos instalar cualquier aplicación Desde el Play Store de Google Ya que cuenta con el Play Store de Google Aquí lo podéis ver Yo tengo instalado el test de Antutu El cual lo vamos a abrir Y vais a ver la última prueba que he hecho Si nos vamos aquí al test Veis como ha sacado 32.341 puntos Que la verdad está muy bien Si nos vamos al ranking No hay un ranking especializado para tablets Y nos sale justo después del Samsung Galaxy Note 4 El cual lógicamente le saca mucha diferencia a esta tablet Si nos vamos a la info Vamos a entrar ya de lleno en la info Veis que es la marca este class Y la versión es X10HD3G M6K6 Esta es la versión de la tablet El sistema operativo lógicamente es 444 KitKat de 32 bits Y el procesador Intel Atom CPU Z3736F Un procesador con la GPU Intel HD Graphics Y que en resolución 2560 x 1600 Cámara trasera de 4,9 megapíxeles Y la cámara delantera de 2 megapíxeles Como veis aquí el total para Android son Memoria RAM 2000 2000 megas Que serían 2 gigas Y de almacenamiento tenemos 13,66 para el sistema operativo Android Como veis el procesador Aunque sea tecnología de 64 bits Aquí en el sistema operativo Android 4.4 KitKat No lo vamos a aprovechar Ya que está tan solo optimizado para Tecnología de 32 bits Como veis el procesador corre a 2,1 gigahercios De velocidad máxima Y bueno la experiencia con la tablet Es muy buena Aquí vemos la cámara trasera de 4,9 megapíxeles Y la delantera de 1,9 O sea prácticamente 2 No cuenta con tecnología NFC Pero bueno cuenta con Bluetooth Conectividad OTG Wifi Y lo más importante Vamos a poder incluir nuestra tarjeta de datos Para tener conectividad a internet Siempre allá donde nos encontremos Como veis La multitarea funciona muy bien Es la multitarea antigua de KitKat No es la de Lollipop Y bueno lo que le faltaría a esta tablet Es una actualización oficial a Lollipop Para que ya podamos disfrutar Aparte de la tecnología 64 bits De la mejor experiencia Android Que nos ofrece la última versión de Android Pero bueno Según los chicos de T-Class Nos han comentado Que están trabajando en la actualización oficial A Lollipop Como veis Una tablet muy buena En lo que cabe a destacar Su sensacional pantalla Vamos a abrir Google Chrome Y vamos a ver aquí Vamos a entrar por ejemplo Nos vamos a ir aquí Y vamos a entrar en Android6.com Pero en la web Decirles que Al tener conectividad OTG Vamos a poder conectar cualquier teclado USB Simplemente con el adaptador OTG Que viene incluido en la caja Y vamos a poder usar cualquier teclado Disco duro, ratón Lo va a reconocer rápidamente Tanto el sistema operativo Android Como el sistema operativo Windows Como veis La experiencia de navegación A través de Google Chrome Es como la experiencia de navegación Que tenemos en cualquier ordenador personal La tablet es muy muy fluida Ya os digo que La sensación en la mano Sobre todo Su pantalla es sensacional Ya podéis ver Que ampliamos con el PintuZoom Y es verdaderamente sensacional Lo que si os debo decir es que El sistema operativo Android 4.4.Kitcat O sea que lo he estado utilizando Va muy bien Va muy fluido Y está muy optimizada la tablet Pero cuando reiniciemos en Windows Vais a ver como Todo es como Aún más fluido El procesador de Intel Está súper súper configurado O sea Súper puesto Para que en Windows 8.1 Rude a la perfección Incluso le vamos a sacar Más rendimiento Que en Android Ahora voy a apagar la tablet Y vamos a reiniciar en Windows Para que veáis Todo lo que nos ofrece Esta tablet Ya reiniciada En Windows 8.1 Pues bien Lo dicho Continuamos aquí Con la revés De la tablet Teclas X10 HD 3G En la que Su mayor peculiaridad O sea Su mayor bondad Su mayor virtud A destacar Es que Tenemos a nuestra disposición Todo lo bueno de Android Y todo lo bueno de Windows Sistema operativo Windows Sistema operativo Windows Para encender La tablet Vamos a mantener pulsados El botón de volumen Más Más El Power A la vez Vamos a esperar A que se encienda Y ahora Ya podemos soltar Y nos va a reiniciar En el menú Bot Donde podemos seleccionar Windows Ahora está denominado Windows Y seleccionaríamos O sea Reiniciaríamos a través de Windows 8.1 O Clicando aquí A través de Android Como antes ya os he enseñado Lo principal de Android Vamos a entrar en Windows Y simplemente Clicando a este botoncito La tablet Se va a iniciar Con el sistema operativo Windows 8.1 El cual Es totalmente legal No hay nada pirateado Ahora lo veréis Desde las opciones Desde la configuración De la tablet Vais a ver Que es totalmente O sea Totalmente legal E incluso Nos va a saltar La actualización A Windows O sea 10.1 La última Versión de Windows La cual Vamos a poder descargar E instalar en la tablet De manera totalmente gratuita Yo todavía no lo he hecho Ya que Os tengo que enseñar Todas las virtudes De la tablet Bien Vamos Aquí tenemos la pantalla De inicio De Windows 8.1 En el cual Voy a poner Mi clave de acceso Y vais a ver Todo lo que nos ofrece Windows 8.1 En esta tablet Teclas Pues bien Acabo de poner La clave de acceso Para mi cuenta De Hotmail Mi cuenta de Microsoft Y ya veis aquí Como tenemos Los tiles Tan peculiares Del sistema operativo De Windows O sea Windows 8.1 Como veis El sistema operativo O sea Esta tablet Donde le vamos a encontrar Su mayor excelencia Es cuando reiniciamos En Windows Vamos a irnos A los ajustes Y vamos a subir Un poco el brillo De la pantalla Ya que lo tengo Un poquitín bajo Como podéis ver aquí Y como podéis ver Ahora El sistema operativo Brilla mucho mejor Vamos a hacer El deslizamiento Y vais a ver Como aquí contamos Con todos los tiles Para las aplicaciones De Windows Las principales aplicaciones De Windows Así como Las noticias El mail La tienda Todo funciona a la perfección Si hacemos el desplazamiento Hacia arriba Ahora lo he hecho Un poquito mal Si hacemos el desplazamiento Hacia arriba Vamos a entrar Al propio cajón De aplicaciones Donde se encuentran Todas las aplicaciones Tanto las del sistema Como las que hayamos Instalado nosotros mismos Como veis El sistema es Super fluido Vamos a entrar Al escritorio Y como veis Aquí tenemos El escritorio propio Y duro De Windows El escritorio Donde Si nos vamos Aquí A nuestros documentos Y bajamos Hacia abajo Voy a bajar Hacia abajo Como veis Me detecta ya La tarjeta de memoria Que tengo instalada De 32 GB De 32 GB Y aquí El sistema Serían 22,3 GB Disponibles De 35 GB Como os he dicho antes Para el sistema operativo Android Tenemos 20 GB Y para el sistema operativo De Windows Tenemos 35 GB Si clicamos Vamos a hacer Como el botón secundario Del ratón Y si nos vamos A propiedades Nos va a salir Como el Windows 8 Es totalmente Original Eso si En una versión De 32 GB No es la versión De 64 GB Y como veis aquí Es totalmente Original Está activado Y cuenta con Soporte propio De Teclas Como veis Es Totalmente Funcional Es el propio Windows Que podáis tener En vuestro escritorio Sin decirles Antes de que no se os olvide Que la batería Es de 8000 MAh Es una batería Muy potente De gran capacidad Que nos va a dar Una autonomía De aproximadamente Unas 8 9 horas De uso continuado De la misma Como veis aquí Podemos entrar Directamente A las Tiles Y Haciendo el desplazamiento A cualquier aplicación Vamos a ver Por ejemplo Vamos a irnos para atrás Si ahora hacemos El desplazamiento Desde aquí Vamos a ir a la última pantalla Que hayamos abierto En este caso El escritorio Como veis aquí Si queremos volver Ahora no tenemos Ninguna aplicación abierta Voy a darle al botón De inicio Veis que es súper fluida Es una pasada Vamos a ver por ejemplo El tiempo Se nos carga La aplicación propia De tiempo Si ahora quisiéramos Volver al escritorio Con tan solo Hacer así No va a aparecer El escritorio Lo vamos a poder poner En media pantalla Ahora lo he hecho Un poquito mal Vamos a ponerlo aquí Y ahora sería Media pantalla Para cada uno Totalmente funcional Cada una vamos a poder Utilizarla Por separado Como veis aquí Que queremos Quitar una pantalla Pues simplemente Volvemos a darle Toda la medida Y veis como es una tablet Muy muy fluida Vamos a volver A la aplicación A la última aplicación abierta Y así podríamos estar Abriendo aplicaciones Que se nos van a quedar Todas perfectamente Rodando en segundo plano Vamos a abrir Por ejemplo La aplicación esta De noticias O de deportes Y como veis La tenemos abierta Ahora simplemente Si vuelvo Para atrás Tenemos el escritorio abierto Tenemos la aplicación De deportes La aplicación Del tiempo Y aquí la aplicación O sea Mis documentos Abiertos Donde está La configuración Del sistema La información Del sistema Perdón Si queremos cerrar Una aplicación Simplemente Nos vamos a la aplicación Que queramos cerrar La traemos hacia la pantalla Y simplemente Haciendo hacia abajo Esa aplicación Ya está cerrada Como veis Ahora tan solo Nos quedaría La aplicación de deportes Funciona muy bien La multitarea Funciona muy bien Todo Tenemos acceso A la tienda Del Play O sea El Play Store Y voy a decir ahora Con el rollo de Android Tenemos acceso Al App Store A la tienda De aplicaciones De Windows Desde la cual No vamos a poder Descargar cualquier aplicación Así como Como la haríamos Desde Android Ya os digo Si no queréis Una tablet Perpetuada A un sistema operativo Por ejemplo Una tablet perpetuada A Android Esta es una muy buena opción Incluso ahora Que estamos en pleno Curso escolar El cual nos va a servir Como un pequeño ordenador portátil Ideal Para todos esos niños Que necesitan Por ejemplo Ahora una tablet O sea una tablet Que se les exige Para el colegio Ordenadores pequeñitos Para hacer los deberes Para seguir algunas clases Pues esta es muy Muy conveniente Aparte que podemos Como os digo Seleccionar el sistema operativo inicial Va a ser compatible Con cualquier teclado Bluetooth Con cualquier teclado USB Cualquier teclado que tengamos En casa USB Conectándolo aquí En el cable de carga Metiendo el adaptador OTG Que viene incluido De serie Ya no lo va a detectar Perfectamente Lo único que tendríamos Que configurar por defecto El idioma español Y punto Como veis Es una tablet La cual A mi me ha asombrado Muchísimo Y solo puedo Que recomendarles Ya que Es una muy buena Opción de compra Tanto En su sistema operativo Windows Como en su sistema Operativo Android Bien Pues aquí habéis visto Todo lo que nos ofrece Esta sensacional Tablet Dual Bot Las teclas HD De 10 pulgadas Con conectividad Wifi Bluetooth 3G Para poner nuestra Tarjeta de datos Y no solo sea Una tablet Que nos podamos conectar A internet En cualquier lugar Sino que también Vamos a tener La opción De teléfono Sé que no es muy cómodo Hacer una llama de teléfono Desde una tablet De 10 pulgadas Pero bueno Para una urgencia Nos va a venir Muy bien Ya que no tan solo Vamos a tener conectividad 3G Para poder navegar Donde queramos Sino que también Podemos hacer Llamadas de emergencia Por ejemplo ¿Qué más os puedo decir De esta tablet? Porque por Porquitig más de 200 euros Vamos a tener Dos tablets En una Con la oportunidad De seleccionar Android Que es el sistema operativo Que a nosotros Nos interesa Android KitKat Que la verdad Funciona muy bien O la posibilidad De arrancar En Windows Hay muchas veces Que necesitamos Trabajar a través De Windows Porque hay programas Que tan solo Los tenemos para Windows Pues esto es una oportunidad Única para disponer De una tablet Con 64 GB De ROM O sea 64 GB De almacenamiento interno De los cuales 20 GB Están para Android Quedan unos 13 GB Libres Para sistema operativo Android Después de descontar El sistema Y el resto Quedan unos 25 GB Libres Quiero recordar Para Android 8.1 Aunque Tenemos también La posibilidad De incorporar Tarjeta de memoria Como la que yo tengo Incorporada De 32 GB Y hace que esto Sea una tablet Muy muy competente En cuanto a Sus características Ya habéis visto Que la pantalla Es impresionante Una pantalla Con resolución 2500 Que la verdad No tiene nada Que envidiar A tablets Gama alta De muchas marcas Que podemos conocer Es una Muy buena tablet La cual la llevo Utilizando ya Aproximadamente Un par de semanas Y la verdad Es que Solo me queda otra cosa Que recomendárselas Muy encarecidamente Osteo Osteo Aproximadamente